Como iniciamos con toda la actitud ¿Qué pasó papi? ¿Si? ¿Pipo va a hacer un video? Como iniciamos con... Ajá Como iniciamos con toda la actitud La actitud de ustedes ¿Qué hacen? ¿Qué van a decir? Leo Yo pensé que venía grabando y yo estaba saludando Pero ni siquiera había Así es como iniciamos con toda la actitud Como pues está bien Yo le dije A la gente Vamos a tener los ojos así Con sueño Yo miré y ando activo Y yo ando al 100 Bien guapo Ahí al 100 andamos ¿Al 100 al 100? Con la mejor actitud Ante todo Leonel Hola Venite El coloche Los ojos bonitos Ay, ay, ay Cuidado Miren para abajo Solo miren Chiquita pata Le pongo la piedra ¿Qué pasó? ¿Ya se iba a caer usted? Si aquí lo estoy grabando yo Puch que ando sudando Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá 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 Tu palito de madera Ajá 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 pero no se suelta, disculpen ahí iban a ver mi jeta cerquita parece pues ahí se va a quedar sentado entonces, acá seguimos un ratito mostrándoles las mañanas de Leo todo bien, todo contento ahí les voy a comprar una escoba para que todos los días barramos, aquí bascamos para cuando vengamos bueno, no de nosotros va pero mala onda con la señora con la dueña es cierto que nosotros ya no tenemos salida más el que ocupa la maca le va a tener que comprar una maca nueva si, pero, que te ha de estar gastando no, entonces es de quién es por lo que no sea vos el afortunado de darse tu platanazo, mira pero aquí la tiene para que uno descanse cuando viene de la casa ah, porque el dueño aquí viene descansado a tarde cuando viene de trabajar no la tiene para vos caíste creíste, pero no yo te voy a regalar una una grandota voy a hueviar ah, está bien mi papá tiene ahí mi papá hace hace así como la que estaba ahí como dijiste que la ibas a comprar ajá, grandota dijo que se va a regalar no sé si es la camisa en la que es 30% es calor o porque andaba ahí ha hecho ejercicio con Leo ajá ajá, es que calor para que sí Leo hola pero este yo digo que lo vamos a grabar hasta allá yo digo que lo vamos a grabar hasta allá porque por la música mira algo diferente ajá vámonos para acá Leonel, leónite leónite no, dice él vámonos 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 córrele, córrele ya llega su corrido de Leonel es que por acá nos vamos a poner miren es que acá digo que ya no nos alcanza el sonido es que haya mucho estamos muy cerca y no queremos echar a perder este video a ustedes porque ustedes están ahí saben el copyright Leo leónite para acá papi es que él piensa que va a ir lejos ay es que él todas las mañanas sale a caminar él hace ejercicio ustedes va que sí está triste ajá contale a tu tío por qué estás triste Leo anda marchando dice uy uy mire la Gaby ahí no le pasa a mí no acá hay uno Fernández a la Fernández largo paso a Leo a mí le amo de que a él le gusta le gusta caminar pam 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 anda desfilando ya bueno ustedes hoy es algo así algo bonito usted algo bonito dijo hoy fue el cumpleaños o es hoy es el cumpleaños de Mirla ajá entonces dije yo vamos a ir a hacerle un almuerzo pero esta vez no lo quiero hacer a mi estilo sino que quiero le vamos a preguntar a Mirla que desea comer que se le antoja para nosotros prepararlo hoy porque por eso estamos haciendo este video dije yo bueno vamos a ir a hacer un almuerzo pero dije yo de tanta comida que hacemos pero mejor le vamos a preguntar a Mirla este que que se le antoja que desea un plato yo no sé algo algo que digamos yo quisiera comer esto lo otro quiero comer mi sope lo botamos ahorita oiga mira 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 ya este Brian está viendo cuál agarrar ajá ah sí allá por la casa Brian hay un montón bastante que Brian se vaya todo sombra yo olvido huele oloroso miras algo diferente bien que no viene planchada tu camisa ay bien estaba planchada pero yo me senté encima la dejé en mi cama y termine dando vueltas yo me voy a tocar como el otro día que me tocó cambiar la playera pues sí entonces Mirtala más o menos deme usted sea lo que vos querás sea lo que yo quiero lo que vos querás seguro que lo que yo quiero lo que se te antoje te lo conseguimos te lo conseguimos yo creo que no hay nada imposible va si vos querés frijol frijol va frijol si quieres un novio un novio te lo conseguimos mucha gente quiere ser novio de Mirtala ahí le buscamos uno va le conseguimos ahora que hay una cena romántica entonces la hacemos no le digo yo me voy a meter aquí usted que quieres voy pero voy en qué este en verduras en verduras digamos pollo chino chino de pimiento ajá lleva también es como que sofre yo lo he hecho pero es que está de rico así como solo pollo frito ajá mamá bien virguita tu mano mamá no me vas a agarrar así lo primero quieres que te cargue ay dios grave grave porque le voy a limpiar las manos sacudes el ahí está pues entonces ¿qué? pollo en verduras ¿sí? sí por eso yo te digo lo que lo que vos decías se te va se te va a complacer ahí si un reloj mira ahí está ¿tío? ¿puedes pollo en verduras o pollo en verduras pollo en verduras con arroz blanco sí o sopa de arroz yo lo he hecho no el arroz blanco no lleva nada la sopa de arroz lleva cilantro lleva chile yo te digo nunca he hecho arroz en blanco todo lo vamos a hacer arroz en blanco o sea que no lleva nada solo arroz puro arroz hola pero el arroz ese tiene que la comida tiene que ir jugosa ¿cuántos años 24 que es dos milenia dos milenia dos milenio dice 24 ya estoy viejito no tú no me ganaste no le digo yo si ya son las 10 de la mañana yo como si nadie voy a cumplir 24 también ¿pa cuándo? noviembre falta bastante fin de año casi igual 20 voy a cumplir ya dice cada producto de noviembre de febrero ese sí es el producto de febrero el regalo el regalo de febrero no entonces sería en octubre no no de febrero son de octubre ¿por qué? son de noviembre febrero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre ¿la ves? el febrero no se cuenta yo soy del 19 de noviembre o sea un guau jaja en octubre guau 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 tiene que ser guau un marzo un marzo que se llega ¿por qué? si, de marzo tiene que ser de marzo para noviembre pero cuando se empieza del febrero un marzo si nace si se el marzo ¿cuánto se hace? Yo soy el del año 1992. Yo soy el del 19... ¿Entonces pollo? y verdura... ¿Cuántos días nos llevamos, 3 va. En 3 días va. ¿De que? O sea, nos llevamos porque yo soy el del 19 y vos del 16. ¿De novia? De 17, 18, 19, 19. No, 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 está lejos de tu cumpleaños. Sí. Está lejos de tu cumpleaños. A ver qué pasa. Ustedes son del Día de los Muertos, la Mirla al día... del amor del mes del amor yo a veces estoy en semana santa a veces no soy nada este año no será nada yo soy de abril para este año no va a ser ya no agarra ya no es que freya a veces santo y a veces no y ustedes entonces yo por eso le quería preguntar para poderle cocinar lo que deseaba por echar brócoli si yo lo mal he echado zanahoria chile pimiento yo le he echado brócoli es que el brócoli es rico pero el brócoli se coce primero pues solo se apaga se apaga porque si no se recosa se coce por aparte entonces vamos a ir a buscar eso va a ser fácil de preparar rápido vamos a estar comiendo dentro de media hora los ojos te van si porque es rápido eso es como la largura que teníamos allá ajá ajá ustedes a las 10 de la mañana van a ser si yo estoy a cargar un sueño de por si yo si voy a ser el encargado de cuidarte siempre y como te lo apagas en tus mañanetas bien no me lo esperas casi me caí en la cama sueño te asustaste cuando no la vamos no este ajá y cuando yo escuché los cuetes y yo me quedé esos son los patojos y además los patojos tienen que ser y yo porque no se iba a llegar cuando le diste las garas finas a las garas ah ya 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 te dijo adiós tu playera blanca y nosotros mira ahí tenías que arribarte a cantar como que no mucho querías cantar no muy querías bueno amigos entonces vamos a dejar este video por acá ya hasta luego si ahí feliciten a Mirthala deseenle lo mejor de lo mejor nos vemos adiós